Madre Raffles, ¿dónde estaba? ¿Está usted herida? Tras el bombardeo del hospital de Nuestra Señora de Gracia, muchos de los dementes que viven allí se han escapado desorientados. Algunos han llegado a las líneas francesas y hemos tenido que ir a buscarlos al frente. ¿Al frente? ¿Pero está usted loca? Muy gracioso. No, o sea, no quería decirle perdón. ¿Ustedes no van a convertir a Napoleón? Retaco. ¿Qué? No, o sea, no quería decirle perdón.